Uy, ¿fue un perro? No, una perrita. Tú la debes de conocer. ¿Una muchacha? Se llama Corazón Silvestre. Dicen que es la hija de Mercedes Silvestre. Con razón tienes ese brazo así. Mira, dale gracias a Dios que no te arrancó el tajo. Esa muchacha es candelita pura. Pero la pobre no tiene la culpa criada en ese monte. Sí, hombre. ¿Tú conoces a su papá, tía? Nada, no lo sé. No sé quién es. Sabe Dios quién pueda ser. Mercedes vive con un espiritista de nombre Arcángel Corrales. Pero ese no es su padre. Ya, tío. Aarón. ¿Por qué tú no te le presentas a tu padre? Él quería hablar contigo. Anda tomado. Tú sabes cómo se pone. Él me quiso dar hoy un plumazo por la espalda. Y no tengo el menor interés en mirarle a la cara. Aarón, tú sabes cómo es tu padre. Ya yo he perdido la cuenta de las veces que ustedes han peleado. Y siempre pasa lo mismo. Nada. A la hora de la chiquita ninguno de los dos se hace daño. Lo que pasa es que los dos son igualitos. No me deseesse mal, tía. Sí, mamá. Dios te bendiga, hija. Tardaste mucho. Porque te estuve esperando toda la mañana. Sí. Tardé. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, tuve unos cercones con la Estasia, pues. ¿Y? No traje dinero. Ay, bendito sea Dios, corazón. No me digas eso. ¿Y qué pasó con la mercancía? En la jeta Estasia. Ahí se la restregué bien restregada. Ay, bendito sea Dios, corazón. La verdad que tú un día de esto me vas a matar de un infarto. ¿Y qué querías más? ¿Qué querías? ¿Que me dejara pisotear? ¿O que dejara que usted le llamara ladrona? Porque eso fue lo que ella dijo. Que lo que usted cocina es puro pichacaje. Y también dijo que no iba a pagar nada. Y que le devolviéramos aún, le devolviéramos los reales de lo de ayer. Ay, Dios mío, corazón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mamá, que volvamos a vivir usted y yo solas. Porque antes éramos usted y yo para todo, pues. Y después usted se apareció con ese caprichito suyo. Y ahora hasta medio hermana tengo. Ay, hablando del rey de Roma. Llegó la que no sabe si viene o va. ¡Ya te volviste a poner mi blusa! Por favor, corazón, deja la peleadera con tu hermana. ¿Pero por qué coges las cosas sin pedir las prestadas, mamá? Ay, guapo, porque con esta barriga nada me queda. Esta blusa tuya me queda. Pero ya te la devuelvo, mijita. Me necesitas con el pie torcido. Con los pies para adelante quisiera que amaneceré yo al muérgano que te echó esa barriga encima. Y que anda huido. Ay, él no anda huido nada. Ah, no anda huido nada. No. Ah, no. No. Ah, no. No. Entonces di quién es. Di quién es y que aparezca y que salga. Y que ve la cara. Y que se haga responsable. Porque mamá masa. Tú cocinas y yo vendo. Y con eso no hay ni para matar el hambre, pues. Ni las humillaciones. Porque lo que es Arcángel Corrales, se nos mueve una mano con otra. Ni siquiera para pegar un clavo. Mire, corazón. No se meta con Arcángel. Que él es como si fuera para el suyo. ¿Para el mío? Guillo. Ajá. Ese para allá. Para el de esta. Y alcahuetería suya. Pero bueno, esa es su vida. No soy quien para peleársela ni decirle nada. ¿Y cuál es su vida, hija mía? No sé. No sé, será. Pelear y hablar duro y... Y esperar a que algo pase. No hay masa, mamá. No hay reales. No hay nada, pues. ¿Qué seré yo? ¿Qué soy yo? ¿Una calamidad?